Reagan recibió ovaciones cuando manifestó que con la humareda que están lanzando los demócratas, lo mejor sería seguir el ejemplo de su candidato y no inhalar, haciendo referencia a la declaración de Clinton de que cuando joven, probó la marihuana pero nunca aspiró el humor. En Somalia miles de personas continúan sufriendo y muriendo de hambre en espera de comida y suministros médicos. La semana pasada la Comisión Internacional de la Cruz Roja y Estados Unidos iniciaron un puente aéreo de emergencia hacia esa región. Según el portavoz del Departamento de Estado, Richard Poucher, los equipos de socorro han hecho llegar 30 toneladas de alimentos y medicinas a la población de Biduba, en Somalia, y siguen adelante con las operaciones de auxilio. Dijo que se están usando los puertos pero que problemas de seguridad impiden a organizaciones independientes es transportar los suministros hasta donde están los necesitados. Indicó que por ello la ONU y Estados Unidos se concentran en el transporte aéreo fuera de Mogadishu. Boucher señaló que después que sean destacados los efectivos de la ONU, se espera que mejore la situación en los puertos y que en estos momentos Estados Unidos, Kenia y Pakistán colaboran en el puente aéreo. La ayuda tiene que ser distribuida de inmediato. De no ser así, los funcionarios calculan que cerca de un millón y medio de somalíes morirán dentro de unas cuantas semanas. Este es el camino de la esperanza, el puente sobre el río Serbia y la ruta de escape para alrededor de 20.000 refugiados musulmanes que abandonan Bosnia. Es un camino que conduce a la tierra de nadie. Pero estos refugiados no pueden ir más lejos. Las murallas de sus aldeas y pueblos nativos fueron derribados por el ejército bosnio-servio, cuyos efectivos usaron terror y violencia para obligarlos a dejar sus casas. Inicialmente encontraron refugio con las tropas fronterizas de las Naciones Unidas, pero luego se quedaron varados en el campo de batalla. Este grupo ha sido obligado a regresar de la frontera. Croacia ha dado refugio a medio millón hasta la fecha y dice que no puede aceptar más refugiados. Los civiles no cuentan para nada en el frente de batalla. Aquí los serbios contraatacan y matan a los enemigos croatas que vienen de afuera y también a los enemigos musulmanes que están dentro del territorio. Los soldados se encuentran confiados de la victoria. Dicen que han conseguido un 90% del territorio. Quieren asegurar un territorio para los serbios fuera de Serbia. No tienen intenciones de parar o disculparse, solamente se justifican. Pero ellos también viven su agonía. Jóvenes torturados y asesinados por extremistas musulmanes. Diariamente sepultan docenas como al esposo de esta joven mujer. Recé por paz durante 11 meses, dijo. Ahora si la paz llega ya es muy tarde para mí. Al norte de Bosnia los lamentos solo sirven como combustible para esta guerra. Y los serbios con equipo de guerra más poderoso parecen estar cerca de la victoria. El pueblo de Deventer es un testamento para la persecución étnica y para esta guerra. Bombardeado por los croatas primero y en represalia por los serbios después, casi ha desaparecido. Sin embargo, algunos refugiados serbios están comenzando a regresar. Viudas cargando sus pocas posesiones regresan con la esperanza de empezar otra vez. No hay muchos motivos para celebrar. Pero por lo menos, y a diferencia de los musulmanes, tienen a dónde regresar. Todavía tienen una patria. Un equipo de inspectores de la ONU, expertos en armas, abandonó el territorio iraquí, tras puntualizar que el gobierno de Bagdad permitió ver todos los lugares previstos y suministró importantes informes sobre el programa de misiles balísticos de Irak. Nikita Smidovich, el diplomático ruso que encabezó el equipo de 22 miembros del organismo mundial, sostuvo al abandonar el hotel de Bagdad en el cual se alojó que ninguno de sus colaboradores había sufrido interferencias. Los periodistas le preguntaron si el grupo había ingresado a algún ministerio del gobierno, de los que fueron vedados a los inspectores de la ONU un día después del 7 de agosto cuando el equipo llegó a Irak. Nikita Smidovich dijo que su equipo completó el programa trazado y había visitado todos los lugares previstos. El funcionario rehusó reiteradamente aclarar cuáles fueron las instalaciones verificadas y dijo que aun cuando sus colegas no inspeccionaron ningún ministerio, el equipo logró lo que había proyectado. Expresó que visitaron los lugares incluidos en el programa de inspecciones y que las autoridades iraquíes permitieron el acceso a todos los sitios que los inspectores deseaban ver. Subrayó que no encontraron ninguna interferencia en esos lugares. Smidovich presentará a la ONU un informe oficial sobre la gestión de su equipo de inspectores. Este grupo estaba integrado por expertos en armas nucleares, químicas, biológicas y balísticas, las cuatro áreas que desarrollaba Irak. Estaba repasando, además de ver este parámetro internacional que es duro, hasta ahora realmente los diarios con atención, ¿no? Porque uno a veces corre, solamente ve los títulos y lee apresuradamente los temas de actualidad, pero tomándose un poco de tiempo, más allá de la dimensión que tiene la jirafa, que es una página entera y la catástrofe de Sarajevo y el mundo, realmente uno puede adivinar con tiempo cosas más profundas que van pasando. Por ejemplo, solicitadas y páginas enteras de los laboratorios o de los dueños, apoyando algunos productos que están en discusión hoy por el tema de propóleos, ¿no? Pero realmente páginas y páginas carísimas en los diarios de solicitadas o de apoyos, porque evidentemente esto ha generado una psicosis terrible, primero por la salud, y segundo, un problema económico para los laboratorios, ¿no? Pero fíjense ustedes, desde Japón, desde el laboratorio York, etcétera, etcétera, páginas y páginas garantizando, Redicres, que no estuvo cuestionada, pero en algún momento, seguramente alguien discutió o mencionó a algún televidente que llamó, y esto ha generado seguramente algún tipo de inconveniente. Por el momento, repito, para aquellos que tengan dudas y problemas con los propóleos, lo que ha sido sugerido es la suspensión total de todos los propóleos y de todos los medicamentos, no, de todos los productos que tengan relación con el propóleo, porque no es un medicamento, no es un alimento, y yo lamento perjudicar a alguien, esto es lo que dice oficialmente, Salud Pública, porque no está inscrito legalmente ni como medicamento ni autorizado como alimento tampoco. Quiere decir que por precauciones, si ustedes tienen dudas que las tendrán y ahora seguramente las van a generar con nosotros, es suspender todos los propóleos. Ya ven ustedes que hay un señor en Tucumán, un médico, se está discutiendo realmente qué le pasó, si tomó propóleos de esta marca, porque hay alguna versión que señala que habría tomado de otra marca. Entonces, esto les quería marcar, lo que genera la ansiedad y la psicosis y la fantasía de la gente. Dentro de lo grave que es el tema del propóleo, yo realmente les pediría un poco más de tranquilidad. Llamen que acá vamos a tratar de tener aquí a las autoridades para que nos cuenten de verdad qué es lo que tienen que hacer. Ya voy al tema de los colectiveros. Además, dicen que está en línea Martín, que es el hijo de Isabel Sarli. Isabel será operada, creo que dentro de dos días. Ayer estuvo el doctor Matera, casi aseguró que la cosa era menos riesgosa que lo que se podía suponer, el tumor es benigno. Isabel es una gran figura local, internacional, y se la vio ayer muy preocupada y muy mal en la imagen, con mucho miedo, pero se internó en la clínica Basterrica. Martín, estás en línea, Mauro Viale, buen día. Sí, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Bien. Gracias por atenderme a esta hora, ¿eh? Bueno. ¿Cómo está tu madre? Está mucho mejor, estuve ayer con ella, está muy bien anímicamente, y bueno, físicamente está un poco cansado, pero bueno, en estos días le van a dar hoy para que descanse, y bueno, mañana jueves la voy a operar. ¿Mañana jueves? Sí. Ah, no, el viernes. No. ¿Mañana la opera quién, el doctor Matera? El doctor Matera, junto con su equipo, y el doctor Fontana. Bueno, ¿a qué hora se sabe? No, todavía no. Ayer cuando te vimos entrar con él, la vimos a ella entrar, estaba realmente muy, estaba en crisis, muy deprimida, ¿no? Sí, sí, estaba muy triste, además cuando se despedió acá a los bichitos, se dio de la casa, se puso muy mal. Esperá, pará un poquito el ruido del diario porque nos va... Está bien, es que lo tengo. ¿Qué es lo que la decidió, hacía urgente, a operarse el jueves? Bueno, eso porque habló con los médicos y le dijeron que cuanto más rápido se opere, ahí va a estar mucho mejor. ¿Y qué le dijo? Además, tiene muchos dolores de cabeza. ¿Le duele la cabeza? Está muy nerviosa. Sí. Y bueno, se pone muy nerviosa, muy chinchuda. ¿Hablaron con el médico sobre las condiciones de la operación? ¿Qué les dijo? Bueno, el médico le dijo todo, cómo le iba a operar, lo que se va a hacer. Sí. Bueno, ya dijo que está bien, que cuanto antes lo más posible, que la operé, por favor. Así que cambió rápidamente su idea. Sí. En principio no quería saber nada, ¿no? No. Bueno. Bueno, te agradezco que hayas salido, vamos a estar al lado de ustedes mañana, mañana jueves ahí en la clínica Basterrica, ¿no? Bueno. Gracias, Martín. Gracias a ustedes. Que antes bien. Buen día, gracias. 7 y 25 de la mañana, temperatura, la ponés, es de 10 grados 8, hay poca visibilidad con la niebla que realmente es muy intensa, muy intensa y que tiene cerrados el aeroparque y el aeropuerto. También en los diarios de hoy, María Julia dice que ella no contrató a los matones. Esto lo dijo ayer aquí, era la primera vez que se lo preguntaban, decía. Después de todo lo que pasó, ella juró ante cámaras que no había contratado a los matones. En declaraciones ante C, dijo que no le había ido bien a Durañón y Bedia en Corrientes, que Claudia Bello era una brillante joven de 32 años, pero es una mujer y entonces es una chiquilina experta que la mandan al foso de los leones. Dijo, en la opinión de los machistas, que ella no creía que era así, que podía haber sido mejor si hubiese sido interventora de movida. Reitero, en Corrientes, Curia va a Economía y Lotero va al Poder Judicial. Los colectiveros siguen protestando por demanda de mayor seguridad. La protesta de los choferes de la 501, ¿por qué? Porque falta de seguridad. Nosotros salimos, estamos en la cabeceras y tratamos de hacer nuestro trabajo lo mejor posible. Pero la gente, no la gente, el pasajero en sí, sino la vagancia que hay, tenemos que pagar peaje, nos golpean, a los pibes nuevos los han golpeado. Ahí tenemos el caso del muchacho este que le pegaron un tiro en la cabeza. ¿Cómo fue? Bueno, yo venía trabajando, no sé, me avisó un pasajero del micro S que me había matado un compañero. Entonces yo ahí nomás bajé la gente y traté de hacer algo por el compañero. ¿Lo asaltaron? Sí, lo asaltaron. ¿Cuántos eran? Eran tres, tres que son, se mueven dentro de una zona y son, deben vivir dentro de esa zona. ¿Qué zona? Zona de... 9 de abril. En todo Esteban Echeverría pasa lo mismo. ¿Qué pasa? Cada vez que pasa una cosa de esta, las autoridades, la policía sale, patrulla tres días y se olvida de los trabajadores nuevamente. Pero de la forma que patrulla, se para en cierto lugar de las 8 de la noche a las 10 de la noche. Nos pide los datos personales nuestros y se quedan ahí, sin revisar el coche. Acá hay que modificar el sistema. Pero el sistema para la seguridad, tanto para el pasajero como para los trabajadores. Porque nosotros somos los que ponemos la cara. Los empresarios no, los empresarios tienen su seguro, ellos se lavan las manos. Acá quedó una familia destruida, seis criaturas. ¿Qué hacemos ahora? Casi a las 7 y media de la mañana, con una temperatura de 10 grados 8, los últimos cables que llevan aquí están hablando de alguna cosa, de alguna situación graciosa. No, no tan graciosa, rara, curiosa, una miscelánea. Dice Upi, esto es de Londres, la revista francesa Paris Match planea publicar una serie de fotografías donde se muestra a la duquesa de York con el busto al aire, mientras su asesor financiero estadounidense le succiona el pulgar del pie, de acuerdo con el periódico británico London Sun. El rotativo señaló que este último episodio de mala conducta real no ha complacido a la reina Isabel, quien ha enfrentado la publicidad de varios incidentes maritales en la familia real británica. Decir que la reina está furiosa es poco, dijo una persona identificada como un cortesano maduro. Sarah Ferguson, popularmente conocida como Fergie, se encuentra separada de su esposo. El príncipe Andrés vive en compañía de sus dos hijas en la casa francesa de veraneo de la pareja. El periódico londinense señaló que las fotos fueron tomadas en la piscina de un centro vacacional en San Tropez, donde Fergie y sus hijas se encontraban de vacaciones junto al experto financiero norteamericano Johnny Bryan, que tiene 37 años, entablará, dice, pláticas con abogados londinenses para evitar la publicación de las fotografías. De acuerdo con el diario, la estadounidense se negó a hablar en público sobre las fotografías, negándose a afirmar si efectivamente se encontraba succionando el pulgar de la duquesa de York, señalando que necesitaría asesoría legal al respecto. En cuanto a la familia del Real, el príncipe Andrés, quien se reunió recientemente con Fergie, una propiedad real en Escocia, se encontraba alterado respecto al incidente. Y bueno, no hay que hacerlo. Después le publican y mire qué lío se arma, ¿no? Está con el pie, en el dedo del pie, además. Allá voy al material. Woody Allen niega acusaciones de abuso sexual. Se le va complicando esto a Woody Allen, que nos tiene acostumbrados a sus películas, a su psicoanálisis, a su humor tan especial, terrible, dramático, conmovedor, y que ahora no es una broma. Está enamorado de la hija de su mujer, que tiene 21 años. Y se le armó un lío barro porque ahora lo acusan de abuso sexual. El actor y director cinematográfico Woody Allen, dice, el cable negó las acusaciones de hostigamiento sexual en contra de dos de sus hijos adoptivos, cuando culpando de ello a su esposa Mia Fargo. Los abogados de la Fargo declararon por su parte que Allen ha falseado sus declaraciones. Las autoridades del estado de Connecticut iniciaron la investigación sobre el caso antes de que Woody Allen solicitara la custodia de sus hijos. La señora Fargo y sus niños fueron entrevistados antes de que Allen hiciera su solicitud. Él dijo que su única culpa era haberse enamorado de la hija adulta de la señorita Fargo, Sun Ji Previn, que ya tiene 21 años, dijo, y afirmó que los hijos que adoptó junto con Fargo no merecían este trato. Miren qué lío, hermano. Woody Allen anunció el lunes que estaba enamorado de Sun Ji, la hija que Fargo adoptó con su segundo esposo, el director de orquesta sinfónica André Previn. Estas cosas matrimoniales públicas, ¿no? La abogada Lila Zaffer renunció al caso María Soledad, renunció a la representación de la familia Morales en la causa judicial por muerte de la joven catamarqueña María Soledad. Hace tanto que estamos en este tema y no tiene resolución. La propia abogada anunció su decisión durante un diálogo con la agencia DIN y aseguró que obedece a que hoy va a ser arrestada por cinco días, acusada del delito de desacato. Me alejo con la frente bien alta y con toda la dignidad, dijo Zaffer, y aclaró que con su arresto se le suspende provisoriamente su matrícula de abogada, con lo que no puede ejercer la profesión. Ah, veo la cámara que está tomando el cable para verificar que mi lectura es fehaciente. Siete y media de la mañana, si está apurado, apuradita. Prepárese con tranquilidad, fíjese que tiene una niebla terrible, que no se puede ver bien, ¿no? Fuertes sismos en repúblicas centroasiáticas, con una intensidad que va de los 5 a los 8 grados en la escala Richter, afectaron por la madrugada la zona de las repúblicas centroasiáticas de las 6, con epicentro en la área deshabitada de Kirguicia, sin que hasta el momento se hayan reportado víctimas, según la agencia ITARTAS. Tenemos chicos que, lamentablemente, pasa, habitualmente, murieron quemados en una casilla. Zapiola y Arroyo Las Piedras, partido Bernal aquí hace unos momentos, se quemó una vivienda, murieron tres criaturas. Sí, efectivamente. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, fue tan rápido que no nos dimos cuenta y no sabíamos cómo se manejaba esta gente. Cuando vimos la humada, los humos que se levantaban, y salimos corriendo, porque yo no soy muy vecino de acá, de ellos. Cuando llegué acá era una llamarada impresionante. ¿No estaban los padres? Y aparentemente no estaban, yo no estaba enterado de nada. Fue en cuestión de segundos que se quemó todo. Claro, sí, sí, porque nosotros quisimos apagar la vivienda, pero no tenemos comodidad, digamos, agua rápida que sale, y con unos tachitos nos dimos maña para querer apagar, pero no podíamos apagar. ¿Los chicos estaban solos? Sí, los chicos estaban solos. ¿La más grande tenía siete años? Sí, siete años, aproximadamente siete años. ¿Y los demás? Tendría tres años, cuatro años. La más chiquita tendría dos años, dos años y medio, tres. ¿Y tiene una beba que fue llegada al hospital, por eso estaban solos? Sí, algo así, no sé, pero nosotros no sabíamos incluso si la casa estaba con las criaturas, nada, porque cuando llegamos ya la llamarada era impresionante y nos sentimos gritos ni nada cuando llegamos todos los vecinos. Pasa mucho esto, ¿eh? Pasa muchísimo en las casillas, lamentablemente. La nación, como les decía, le está dando mucha dimensión ahora al tema de ingerir propóleos, ¿no? Esta es la fotografía de Alicia Abruzzo que está internada, pero que se está recuperando, ¿eh? Ya tendremos el primer panel sobre propóleos y vamos a hablar sobre SIDA, la discriminación que ayer sufrió un chico y como punto de partida para la discusión. Estaba repasando simplemente... Ah, un tema que ha generado también una enorme discusión, me gustaría si se puede hablar con Dualde, por teléfono es esto que dicen los diarios que dijo Dualde. No tiene sentido discutir por pedazos de hielo, dice Nación, también lo dice Clarín en un diario más. Y hay una reacción, lo dicho por el gobernador bonaerense, que causó inmediata respuesta de su par santacruceño y de políticos. La Cancillería informará hoy en diputados. Sería bueno, yo sé, que están mirando a alguien del equipo Dualde, o el mismo gobernador, o alguien que le pueda sugerir, si nos podemos comunicar, porque me parece importante hacer una aclaración para saber en qué contexto y cómo se dijo esto, que no tiene sentido discutir por pedazos de hielo, porque así como titular, obviamente, iba a generar una discusión, y me parece que la generó, por lo menos cuando yo venía hacia aquí, temprano, por las radios y los cables, estaban dando alrededor de este concepto, una enorme discusión y una enorme ofensa. Yo no creo que sea la intención de Dualde esa, me parece que más bien fue una definición en sí misma, pero que habría que saber cómo y cómo se dijo. Crónica, por su parte, enfatizó mucho en la muerte de nuestro compañero Daniel. No sé, habla de revelaciones que irán a la sangre, lo cierto es que ayer hubo la inspección ocular y todos los trámites judiciales que hizo el juez Bonifati, que está en la tapa y, por lo que sabemos, simplemente se llevaron cosas íntimas, que estaban en la casa de Daniel, y hasta ahí llegamos. Todo lo demás yo creo que ya pertenece a un hecho privado que habría que detener como consecuencia de no querer realmente avasallar la intimidad de una familia que María y las chicas y demás están realmente sufriendo muchísimo. Cada uno corre por su cuenta lo que tiene que hacer periodísticamente. Y la SAFE dejó la defensa, teléfonos, las tarifas tendrán incremento, Alicia Abruzzo internada, intoxicada por el propóleo, esto es lo que completa ahora la etapa de Clarín. El presidente Menem estuvo en una cena con la colectividad armenia, después volvió a reunirse, en una cena de agasajo, una colectividad que trabaja y que vive bien en la Argentina. Esto es parte de la actividad del presidente. Dios, fuente de toda razón y fuente de toda creación, le dio al pueblo armenio esta magnífica oportunidad y los armenios no la desaprovecharon. Esta diáspora tremenda que se esparció por todo el mundo, llevando trabajo, llevando evidentemente fe, anhelos, deseos, ansias de progreso y de libertad. Poco a poco ha de volver al cauce normal de las cosas, ha de volver en su mayoría a su tierra de origen, para dejar en esa tierra todo lo que realmente se merecen los armenios. Paz, felicidad, progreso, cultura. Recomponer todo lo que fue Armenia, para que estas generaciones de armenios y las futuras generaciones sepan lo que pudieron hacer sus antepasados, en circunstancias muy difíciles. Pero el pueblo armenio evidentemente ha demostrado que cuando hay fe y esperanza se suele ser invencible. Y los armenios cuando se lucha por la patria, por la felicidad, desde la espiritualidad evidentemente se han convertido en invencibles. Muchísimas gracias por esto. Que Dios los bendiga y los abrazo sobre mi corazón. Los quiero mucho. Los quiero mucho, lo dijo el presidente. Esto fue ayer, en una invitación que también nos hicieron llegar, que agradecemos mucho. No pudimos ir, pero estamos ahí. Primeros invitados que están llegando ya desde tempranito. ¿Cómo le va, doctor? Hola. ¿De dónde viene? ¿De la plata o no? No, no, no. No, estoy preguntando porque cómo vienen por la niebla. ¿Bajó la niebla o hay ahora? No, no, estaba bastante bien, perdón. ¿Estás trabajando con el tema de propóleo en especial? No. No, no, con medicamentos. ¿Estás trabajando con medicamentos? Ahora, porque tenemos la duda, la información dice que en Tucumán murió un médico que habría ingerido propóleos de otra marca. ¿Fantasía, psicosis o se puede extender esto a otros propóleos? ¿A otras marcas de propóleos? No, evidentemente hay una gran movilización social vinculada con todo esto, ¿no? Además, es mucho impulsada por el periodismo y además, felizmente impulsada por el periodismo porque si no, probablemente no se hubiera podido cesar en cuanto a la ingesta de propóleos y seguramente hubiera habido consecuencias más importantes. Pero también es probable que en la cola de todo esto se empiecen a dar algunas situaciones producto de una psicosis social que hay que, bueno, algunas cosas que tienen que ver con el propóleo o algunas que no tienen que ver con el propóleo también se le asignan a esto, ¿no? Siempre hay una cantidad de muertes que no se pueden elucidar, lamentablemente y en algunas de esas probablemente se crea que haya causas de este tipo, ¿no? Ahí estamos hablando de propóleos contra el resto del mundo, ¿no? Yo no sé que va a haber una psicosis... Bueno, la recomendación es ahora parar de tener todo lo que tenga que ver con propóleo, ¿no? Sí, porque además en RIA DEA todavía no está terminada la investigación pero básicamente esto es un problema del excipiente, no del propóleo porque esto también es un poco lo que hay que aclarar esto se puede pasar a cualquier sustancia química cuyo excipiente, bueno, esté mal, esté adulterado esté como aparentemente está el excipiente que se utilizó para estos propóleos, ¿no? ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué dice, Mauro? Bien, ¿usted cómo anda? Bien. ¿Siguiendo de cerca también el tema del propóleo? Como todo el país. Todo el país, me acuerdo como médico también. Lo mismo que le comentaba al doctor Ginés González García ahora tenemos una fantasía terrible y ya la gente muere aparentemente por otros propóleos ¿puede ser? Bueno, yo no soy un experto en toxicología es decir, yo soy un médico esto es un problema que preocupa porque en realidad la sensación que uno le queda como ciudadano en general es cierta desprotección sobre los controles que se pueden hacer sobre el uso de medicamentos de uso masivo como hemos visto es decir, uno de golpe se entera la cantidad de individuos en nuestro país que consumían propóleo y en realidad uno como profesional no lo tenía dentro del BADMQ de las prescripciones que uno sabe que salven vidas mejor en el problema pero además no es un medicamento no es un alimento no está autorizado ¿qué es? Y esos son los problemas que hay ¿qué es? La franja esa de qué es ¿qué es? ¿es una salvación mágica? No, lo que pasa es que claro hay una franja ahí de inseguridad legal o de insuficiencia legal porque uno se sabe todavía muy bien que en algunos países se lo consideran un medicamento en el caso de Alemania por ejemplo que está autorizado como medicamento ¿en Alemania funciona propóleo como medicamento? Sí, sí, sí es un medicamento que se usa hace mucho tiempo es decir, Alemania lo toma como medicamento pero Alemania tiene una gran cultura de la medicina naturista tiene más de 6.000 productos inscriptos ¿y nosotros no? Nosotros no lo que sí tenemos es una digamos un nivel popular cultural de mucha utilización de este tipo de medicina si bien no está oficializada lo que pasa es que a mi modo de ver esto es una buena reflexión primero para parar el tema del propóleo por supuesto averiguar por qué fue y además para ajustar mucho las clavijas en lo que estamos diciendo todo que son los controles oficiales y este tipo de cosas pero yo creo que el problema del mal uso del medicamento y de la falta de control no es solamente el tema del estado que controla si lo que hay en el frasco es lo que dice que tiene que haber y esté todo correcto sino que el problema de la calidad y el mal uso del medicamento viene a posteriori de eso porque desde los médicos que prescribimos mal y prescribimos mucho hasta los pacientes que toman mucho muchas veces por automedicación y que además a veces hasta cambian de médico pero nunca hay medicamento y siguen sumando toda la biografía mundial determina que hay una gran cantidad de problemas con los medicamentos que no son como en la época de nuestra abuelita que eran cosas bastante inocuas sino que son poderosas drogas poderosos fármacos y entonces hay que tener el respeto que se le tiene que tener y en este sentido le digo que hay por ejemplo yo le digo algunos estudios en Estados Unidos que calculan que el 7% de las internaciones son consecuencias del mal uso del medicamento y esto en alguna población por ejemplo en los viejos es gravísimo entonces hay toda una cultura donde ha terminado por tomar el medicamento como una golosina pensemos Mauro que hay medicamentos como las aspirinas que vienen en forma de golosinas entonces los chicos desde muy chiquitos empiezan a incorporar criterios del medicamento de pérdida de respeto y reitero hoy son poderosos fármacos muy útiles cuando están absolutamente prescriptos y absolutamente indicados pero absolutamente contraproducentes también cuando no tienen una indicación correcta permiso ya vengo grabando con ustedes y falta gente para integrar un gran panel vamos a este lugar del estudio para presentar un caso que está en creo que está en todos los diarios ¿cómo le va? buen día ¿van a las 3? ¿le va a contar usted el caso? usted es la mamá del chiquito usted es la hermana del chiquito ¿qué les pasó? pasó que el chico salió de mi casa a las 6 de la tarde partió a 6 de la morón y para comprar un regalo a su hijito que tiene 2 años y medio ¿qué edad tiene el chico? 17 años 17 años es menor y a las 7 de la tarde me enteró por una vecina que mi hijo fue detenido el morón llevado hacia la comisaría la primera de morón a las 8 de la tarde me presentó yo en la comisaría pido hablar con el jefe que es un subcomisario y y él me ha dicho que el chico estaba detenido por por este averiguaciones de antecedentes y y me dijo que esperara un ratito que él me iba a comunicar después de esperar este 5 o 10 minutos me hacen entrar en otra oficina viene un oficial y me dice mire señora su hijo está por robo de una cartera la mujer de un policía en lo cual yo no le creía porque mi hijo no 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 es entonces este así me dice mire señora si usted quiere alivianar los papeles de su hijo me trae 600 dólares ¿quién le dijo eso? un oficial de de apellido Fernández ¿esto se lo dijo él a usted? sí a mí a mi nuera que estaba presente conmigo y me dice mañana dice yo hasta las 8 voy a estar dice si usted trae la plata pues yo hasta las 8 la espero yo a las 8 me dirijo hacia la comisaría pero no llevando la plata yo llevé la partida de nacimiento de mi hijo que acreditaba ser menor y que estaba por bajo juzgado de la doctora Ubaldi de menores después me dice me toman la partida de nacimiento vuelven otra vez me la entregan y me dice señora espere ahí dice que ya se va a comunicar sobre su hijo me hicieron esperar de las 8 de la mañana que llegué yo a las 12 del mediodía para decir que mi hijo se descompuso a las 6 de la mañana y fue trasladado al hospital de Morón y que había fallecido de un paro cardíaco respiratorio cuando la verdad que le parece a usted que la verdad es que hubo torturas hubo golpes porque yo no tuve este participación al verlo en la morgue pero si hay pruebas de eso señora de las torturas la entrevista y ella viene saca fotos del cadáver de mi hijo y ahí se muestran todos los golpes se muestran las pinchaduras todas las cosas que están en el expediente no se puede sacar no se puede ver acompaña como pruebas el expediente pero en el expediente hay una autopsia y esa autopsia establece que Sergio tenía por ejemplo un hematoma en el hombro un corte en el labio inferior izquierdo un corte interno en el labio superior derecho un incisivo roto unas lesiones muy extrañas que según el médico forense serían porrascado en el escroto en los miembros inferiores y superiores y una serie de otros golpes y marcas lesiones por esposas etcétera que están plenamente acreditados el médico forense las describe en el protocolo de la autopsia que además fue presenciada por el juez por el doctor Carreras ¿qué se supone? ¿por qué le pegaron? eso no lo sabemos pero no lo niegan además en la comisión está acreditado que estas lesiones se producen dentro de la comisaría porque hay un informe médico del día 6 de agosto que es el día que fue detenido donde un médico policial el doctor Ferrara acredita que el chico no tiene absolutamente ninguna marca en su cuerpo deje de plantear el caso casi las 8 menos 10 estamos llegando a la primera hora de este programa que hoy mañana seguramente veremos va a durar hasta las 11 de la mañana yo diría que casi ¿cómo les va? buen día ustedes estuvieron ayer ¿no? el lunes el lunes por el caso de propóleos ¿hubo alguna novedad? ¿alguna evolución? el tema que ya sabíamos lo que había pasado bueno no hubo grandes novedades alguna gente se comunicó con nosotros buscaban gente que tuviera problemas problemas similares a la muerte de un familiar exacto pero bueno en general creo que sigue habiendo reticencia más que nada porque hay muchos comentarios de que esto puede ser un sabotaje ¿no? de grandes centros de poder económico ¿de qué cosa sabotaje? ¿lo de propóleo? sí ayer el doctor Massa creo que lo descartó el tema del sabotaje que el secretario de salud dijo que más bien podría o creo que lo dijo el doctor Sin tratarse básicamente de un error en la mezcla y aparecer el veneno en el lugar donde la tenía que estar no se podría hablar de sabotaje con un laboratorio tan pequeño esta es la idea ¿no? porque el laboratorio tampoco es una cosa de enorme envergadura ni le causaba tantos problemas le digo la teoría oficial claro el tema es que también se había comentado que a pesar de ser un laboratorio chico tenía una producción bastante grande y que el tema de los propóleos en las farmacias estaba en dos años se había quintuplicado la venta sería terrible que fuera un sabotaje ¿usted tiene alguna prueba o que es una hipótesis personal? no, no ni siquiera es una hipótesis personal son comentarios que yo he escuchado y creo que hay mucha gente no es que me haga eco de eso no, pues hay que tener cuidado con los robó por supuesto, Mauro yo a lo que voy es a que creo que hay mucha gente que con miedo a esto sigue siendo reticente a hacer presentaciones formales en este sentido ¿miedo a qué? miedo ¿a qué? miedo a qué si tienen problemas y familiares han muerto por tomar el propóleo ya todo el mundo sabe que no hay que tomarlo y que hay que plantearlo en la justicia ¿cuál es el miedo? claro bueno, el miedo es el de hacer esta causa común el de aparecer en los medios ese tipo de cosas hay gente que prefiere no aparecer no aparecer bueno 8 menos 10 de la mañana ¿qué tal si hacemos el primer corte? vamos a tener un dibujito animado para los chicos que están llamando perdóname no me abandones voy a perder mis ilusiones no pienses mal de mi silencio es por buscar dentro de mí porque mi amor está creciendo y es no otra vez es por buscar Gracias. 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 8 menos 5 de la mañana, ¿no? Más o menos. Y 56 pasaditas, con la temperatura de 18. Ahí llegó el cable hablando del Ezeiza cerrado y aeroparque que opera con normalidad ahora. Así que los vuelos de aeroparque salen. El aeropuerto de Ezeiza se encuentra cerrado para todo tipo de operación aérea debido al el espeso manto de niebla que afecta un sector del Gran Buenos Aires. En tanto, el aeroparque metropolitano Jorge Ñuberi opera con normalidad ahora. Así lo consignaron fuentes responsables. Así que si ustedes tienen que viajar al interior, tenían previsto que vayan tranquilos. Por ahí yo les dije que no operaba temprano. Ahora ya ha cambiado, debe haber menos niebla, pero salga con tranquilidad. De las llamadas que están haciendo, fui al control a ver, las que vienen por Daniel, lamentando y acompañándose en el pesar, bueno, las que vienen por el programa, les vuelvo a explicar, porque por ahí nos vieron a las 7. Esto es circunstancial. El canal ha decidido que un espacio periodístico cualquiera, en este caso es la mañana, ocupe simplemente hasta resoluciones rápidas de esto que ha sido realmente una circunstancia trágica y que nadie esperaba. Así que esto es absolutamente circunstancial. Para la gente que me quiere y para la gente que no me quiere. Para la que se pone muy contenta y la que se pone triste. Otra cosa no sé, honestamente no sé. Las llamadas de propóleo enseguida las vamos a recoger y con el panel y con más gente que va a ir llegando, realmente es muy temprano, ¿no? Vamos a ir debatiendo qué pasará en el futuro con nuestra salud. Esto quería explicarles. Las otras llamadas son de índole personal sobre el tema del programa y yo ya no tengo nada que ver ni con las cosas que ustedes están preguntando. Así que si pueden obviarlas sería mejor porque ya se iría a entrar a la intimidad de alguien que yo quise mucho y no tengo nada que ver con eso. Vamos a hablar con otro tema, el SIDA. El tema lo convocamos a usted para hablar de SIDA y lo vinculamos también como médico al tema del propóleo. Espero que no se moleste. Y usted me dio un dato importante. Me dice que este es el país donde mayor medicación se prescribe y mayor automedicación hay, más o menos. Esta es una idea. Claro, uno empieza hablando de propóleo, de medicamentos y SIDA. Los médicos pueden hablar de eso. Sí, mi especialidad es la infectología. Entonces a mí me preocupa particularmente el tema de los antibióticos. Por ese motivo uno se tuvo que investigar y saber cómo se consume en la República Argentina. Y, oh sorpresa, la Argentina es uno de los países del mundo que más medicamentos se consumen. El mercado no ético, que se denomina así, el mercado de las farmacias, de lo que se compra fuera de las instituciones hospitalarias o asistenciales, esto es un mercado de alrededor de 1.200, 1.400 millones de dólares. Son cifras astronómicas, pero cuando uno lo ve comparado en el mundo, estamos alrededor del puesto 13 o 14 en el mundo. Y hoy la nueva medicina no medica tanto, ¿no? Obviamente. ¿Por qué obviamente? Bueno, porque cada medicina, es decir, lo que nosotros denominamos BADEMECU, es decir, la lista de medicamentos que son útiles, realmente documentados como para modificar el curso de la evolución de una enfermedad, realmente son muy pocos para cada especialidad. Es una lista realmente muy reducida y con ellos uno consigue el mayor impacto en la salud de los individuos enfermos. Es decir, todo lo demás son un montón de medicamentos que son por ahí los que más se venden y que en realidad no tienen demostrado mucha efectividad. Doctora, ahora vamos a hablar del SIDA, que está llegando unos 10 minutos del doctor Estambulian también, de los casos de discriminación. Hubo uno ayer, evidente que está también en los diarios, debe haber a montones en el país, ¿no? Muchísimos casos de discriminación de empresas o lo que fuera, que cuando saben que un empleado está contaminado, pinchado, infectado, lo despiden inmediatamente. ¿Y esto se puede tener? Bueno, yo no puedo opinar sobre las partes legales y yo creo que esto debe tener un contralor de tipo legal. Lo que uno puede analizar es desde el punto de vista médico y desde el punto de vista humano. Desde el punto de vista médico, salvo contadísimas excepciones, que por ahí uno tendría que comentarlas muy brevemente, en realidad no está documentado que un individuo que esté infectado haga correr riesgo a los demás en una actividad laboral. Más aún, hay un estudio que a mí me... Ya llevo algunos años, pero que me gusta mucho comentar porque es muy didáctico, que es que se estudiaron los individuos, los familiares que conviven con un individuo enfermo, pero los estudiaron antes, antes de que se enteren de que este individuo estaba enfermo. O sea, no se cuidaban, vivían en el mismo lugar, compartían, digamos, los cubiertos, compartían la comida, etc. Y no se encontró, no se encontró conviviente, gente que viva con ellos, que esté enferma. Entonces, en una relación de tipo laboral, evidentemente, el riesgo es muchísimo menor. Ahora, por el otro lado, desde el punto de vista humano, están los miedos. ¿Miedo al contagio? Los miedos al contagio... ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.